...y los santos, adoramos al único Señor, a ese Cristo, el cuerpo, sangre, alma y divinidad, que se hace presente en la Eucaristía. En este sentido, además de rezar entonces en la letanea diciendo, por ejemplo, San Francisco, que hoy era por nosotros, los otros días, en una compartir con una comunidad, en una oración, rezábamos San Francisco con nosotros. En ese sentido es valioso descubrir que rezamos pidiendo la intercesión de los santos, pero también rezamos con ellos, cuando estamos adorando al único Señor que ellos ven cara a cara, y nosotros todavía lo vemos como en un espejo, como dice Pablo en la Carta de los Corintios, porque lo vemos desde la fe, y sabemos que su presencia, más allá de lo que nuestros sentidos perciben, pedir la intercesión de los santos en un gesto, entonces veamos algo de la historia de la Iglesia, porque en realidad, en los mandamientos, hay un mandamiento que mandaba en el Antiguo Testamento a no hacer imágenes de Dios que está en el cielo. Pero ciertamente, en el Antiguo Testamento, Dios permite hacer ciertos signos, por ejemplo, la serpiente de bronce, o el arca de la alianza con toda su simbología, en el santo santorum del templo. Pero la Iglesia ha enseñado que en realidad, las imágenes tienen sentido desde la encarnación del Hijo de Dios, que, como dice en el Catecismo, en el número 1159, inaugura una nueva economía de las imágenes. En ese sentido, dice San Juan Damasceno, en otro tiempo, Dios no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen, pero ahora que se ha hecho ver en la carne, y ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios, con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor. Y en ese sentido, la Iglesia nos va a enseñar que todas las imágenes, la iconografía cristiana, de alguna manera siempre refleja, o es legítima en la medida que refleja a Jesús, la Palabra hecha carne, y la segunda persona de la Santísima Trinidad, que caminó entre nosotros. Y en ese sentido, todas las imágenes tienen algo de este misterio, y a ellas tenemos que remitirnos. Yo pongo un ejemplo más simple. Yo tengo fotos de mi mamá de distintas etapas de su vida, que cuando yo veo la foto, sé que ahí no está mi mamá. Sí evoca mi corazón, su vida, su regalo, su amor, y la hemos celebrado en estos días con mucha alegría. Aunque tengo la ocasión, todavía, gracias a Dios, de encontrarme con ella, conversar y compartir cara a cara. Bueno, las imágenes en la Biblia de la Historia de la Iglesia tienen sentido en la medida en que nos refieren, nos evocan, nos ayudan a descubrir algo del misterio de Dios, pero sabiendo que la imagen en sí misma no es a quien rendimos culto, sino a la obra de Dios en los santos, a la obra de Dios en la Virgen, a Jesús, que evocamos en la cruz o resucitado con el sagrado corazón. Sería un error, y esto me lo ocurre, creer que mi mamá es la foto. Sería un error darle a la imagen de yeso, de madera, de bronce, o de mármol, más valor del que tiene, pero dado nuestro modo de conocer son importantes. También lo dicen los santos, porque nos ayudan a descubrir un misterio que las palabras no alcanzan a expresar. Decía también San Juan de Amaceno, la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón. para dar gloria a Dios. La contemplación de las sagradas imágenes unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos forma parte de la armonía de los signos de una celebración para que el misterio celebrado se grave en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Quiera Dios que nunca nos equivoquemos y precisamente a través de los signos veamos a ese Dios que nos ha mostrado su gloria a través de la creación, a través de los hermanos que son templos sagrados de la Trinidad como nos invitaba a descubrir el Papa Juan Pablo II al comenzar el nuevo milenio, a través de signos que nos evocan que no estamos solos y que Jesús cumple su promesa. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo y tan cierto es que sea que aunque nosotros en la palabra de la Eucaristía en cada gesto de amor no basta mirar las imágenes de Jesús sino todos esos signos y enriquecer nuestra espiritualía con una mirada de fe hasta en lo más pequeño porque un vaso de agua dado con espíritu de discípulos con amor a los discípulos tiene valor de eternidad. Un abrazo para todos esta tarde que Dios los colme de bendiciones. Soy promesero y el correntino nacido allá en Turquo a Tierra donde los vientos se vuelven cantos y el arroyo se embaraca y se le sangra cuando atardece mi moán de Poncho Bucaborano. Vengo a rezarte desde muy lejos a un chico pie no encuentro el foco de sosegarte lejos de aquí la tierra tira y estoy de vuelta extraño el pago y me duele el alma busco tu alma y tus bendiciones cauchito aquí sin profecero sin profecero y el correntino nacido allá en Turquo su poder donde los vientos se vuelven cantos y el arroyo se embaraca y se desangra cuando atardece y el muante cuyo cuesta pura y el arroyo ¡Gracias!